A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los robos siguen siendo una constante en el municipio de Ocaña y solo durante el fin de semana se registraron varios casos, algunos con registro de cámara de seguridad. Este primer hecho se dio en el barrio Ciudad Jardín, donde hombres en moto robaron las pertenencias de una mujer. En video se aprecia el momento exacto del hecho delictivo, evidenciando cuando el parrillero desciende, amenaza a su víctima y luego de apropiarse de los elementos de valor, corre y se sube a la motocicleta con su cómplice para luego emprender la huida. Ahora veamos este otro caso ocurrido en el barrio La Riviera, al norte de Ocaña, donde delincuentes a bordo de una motocicleta interceptaron a una dama para robarle sus pertenencias. Sobre este caso en especial, habitantes manifiestan que la falta de alumbrado público ofrece las condiciones para que los amigos de lo ajeno merodeen el sector y hagan de las suyas. Con relación a estos y otros casos de inseguridad, el comandante del segundo distrito de policía de Ocaña aseguró que los esfuerzos de los uniformados están concentrados en la identificación de los bandidos y en la desarticulación de las bandas delincuenciales que tienen azotado al municipio. Tenemos un desplegado, un plan de trabajo interinstitucional y desde luego con el apoyo de la administración municipal, de la inspección de policía y todas las capacidades humanas y técnicas de la policía de Ocaña para enfrentar estos hechos de inseguridad que alteran la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Ocaña. De frente a esto hemos venido dando resultados contundentes frente a la captura de personas, recuperación de motocicletas y recuperación de elementos. La comunidad del municipio espera resultados concretos de los operativos contra el hurto y que los delincuentes sean puestos a buen recaudo de la justicia para que vuelva la tranquilidad.